Y esta cortina decía, y esta hora, 10 de la mañana, 31 minutos, nos hablan de la presentación del periodismo a la manera de Fernando Borroni. Llegó el acuerdo con el Fondo Monetario, ahora será el Congreso quien lo va a votar. Está cerrado ya la votación, si no, bueno, no se sabe. Lo que sí está claro es que ganó un relato. Ganó un relato que nos ha contado que no había otra. Ganó el relato que nos asegura que había que acordar o acordar, porque el default era el desastre. Esta cosa de dar por seguro que va a suceder algo que jamás se vivió, por lo tanto difícil es saber qué hubiese sucedido, es una característica bastante cuestionable. Pero bien, se ha instalado también esta idea que todo aquel que se opone a este acuerdo es un irresponsable. Que quien no vota a favor de este acuerdo, está debilitando al gobierno nacional. Y todas esas miradas se pusieron en un sector del gobierno nacional. El propio gobierno nacional puso en un sector de quienes lo integran esta responsabilidad. Bien, a esta altura del partido ya están todas las cartas echadas sobre la mesa, y hay que decir que estamos arrinconados, que estamos en un callejón, que es de noche, que está oscuro y que estamos desnudos. ¿Se pudiese haber hecho otra cosa? La discusión entre la refinanciación y la reestructuración era interesante. La reestructuración exigía quita, la refinanciación no. El gobierno decidió ir por la refinanciación. Una parte del gobierno quería la reestructuración. Pero bueno, ya está, ya pasó. A esta altura ya sólo se puede optar. Entre sí o no. Porque elegir parece que no se puede. Porque el tiempo para elegir pasó. Y pasó no dando la batalla que había que dar. Entonces, claro, hoy es fácil decir, y bueno, no queda otra. Porque lo están diciendo todos los funcionarios del gobierno, la mayoría de ellos. ¿Se pudo presionar al Fondo Monetario Internacional? Porque si estaba en plena pandemia, sí se pudo. ¿Se lo presionó? No. ¿Se pudo judicializarlo a través de la violación de su propio estatuto? Sí se pudo. Sin embargo, no se lo hizo. ¿Por qué? Porque los tiempos exigían que el acuerdo llegue ya. ¿Servía tomar los argumentos del propio fondo que asumió que le habían dado la plata a Mauricio Macri para la fuga? Sí. ¿Se utilizó como recurso para la negociación? No. Pero ya está. Ahora ya está. Hay sectores del oficialismo que piden responsabilidad en la votación. Hay otros que hablan de patriotismo. Y hay que decir con claridad que se le pide al kirchnerismo que vote y calle. Y como quien les habla no le tiene miedo a la política, creo que lo que hay que hacer es discutir política. El acuerdo van a tener los votos, seguramente. Seguramente. Se le pide a un sector del gobierno responsabilidad. Ahora, yo hago una pregunta y pido disculpas, ¿eh? Pido disculpas. Ahora, los que hoy forman parte del gobierno, y durante el gobierno de Macri, no dijeron nada del endeudamiento. Los que hoy forman parte del gobierno, y durante el gobierno de Macri, le generaban las condiciones de impunidad. Los que hoy forman parte del gobierno, y mientras Macri le pagaba los fondos buitios y se endeudaban, miraba para otro lado, ¿son los mismos que piden responsabilidad? Ahora, lo pregunto. Pido las disculpas del caso. Hablando de responsabilidad, y lo voy a decir bajito, para que nadie del gobierno se sienta herido. Si el fondo pide déficit cero, y el déficit cero no se va a construir a partir de cobrar más retenciones, y de cobrarles más impuestos a quienes más tienen, ¿quién va a pagar el déficit cero? Si el déficit cero que pide el fondo no llega con más impuestos, a quienes más tienen el ajuste, lo digo bajito, el ajuste lo pagan los trabajadores. ¿Lo dice este humilde periodista? No, lo dice la historia mundial del Fondo Monetario. Bien, para cerrar. Pero los reyes magos no existen. Lo que sí existe es el pueblo en la calle, exigiendo y resistiendo. Ojalá no haga falta. Pero déjenme decirle que los que tengan fe se pongan a rezar. La columna de Fernando Borroni, La Mañana.